Tras haber superado la complicación pulmonar que había sufrido Santiago, sus padres esperan con ansias que se cumplan las 72 horas críticas. Hoy llegamos tempranito, tipo 6, y la médica de terapia nos informa que pasó una noche tranquila, que todas las dificultades que se presentaron ayer, afortunadamente, gracias a Dios y a los médicos, y por supuesto a la fortaleza de Santi, la supo llevar adelante. A las 6 se cumplen estas 72 horas, que no quiere decir que haya otras 48 más, pero todo parece indicar que está todo bien, a Dios gracias. A Sergio Rosas, el papá de Santiago, le tocó estar de los dos lados, una lección de vida mientras Raúl de 20 meses resiste y quiere vivir. Esto es una carrera contra el tiempo, ahora es esperar y a que él aguante más bien, que él pueda seguir aguantando un poquitito más, pero ya te digo esto, el tiempo corre, para mí corre rapidísimo y yo estoy como un poco agotada de esperar, cansada, de esperar que él mejore, él no mejora, se va para atrás, y me queda toda la esperanza de que alguien pueda decirme que al final llegó un órgano para Raúl. Gracias. 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 Gracias.